legislar a su favor porque eso no se puede y los senadores se inventaron ese famoso barrilito ¿sabe cuánto le dieron a Farid de Raful? 1.059.000 pesos aparte de su salario de 300.000 pesos de 35.000 pesos de viáticos de 40.000 pesos de gasolina oye unas cosas aberrantes somos una vergüenza eso en medio de esta situación es lo que hay que eliminar aquí tenemos al doctor Manuel Sánchez buena doctor buena tarde Omar ¿cómo está usted? que aquella vez que el PRM tenía esa postura estábamos inmersos en una campaña electoral correcto entonces ¿qué ocurre? lo que el PRM estaba evitando era que en su contra se estuviera haciendo una campaña sin leal y que si todavía fuera por el PLB hubieran estado emergencia y el presupuestico nacional hubiese ido a pique eso es lo que oculta la diferencia que hay aquella vez había problemas políticos por el medio igual que el PRM en ese sentido tiene razón muchas gracias gracias Manuel bueno déjeme decirle algo en cierto modo eso es verdad lo que usted dice pero tengo que confesarle que ahí habían alegatos no solamente de carácter político Manuel porque por eso que yo leo y guardo las cosas en esos alegatos había carácter se decía aparte del aspecto político carácter de salud de que no era necesario que la salud o sea hubo argumentaciones de parte de esos senadores del PRM y diputados que se oponían al estado de emergencia de que no era necesario porque el COVID que se yo que incluso decían que el gobierno alteraba de Danilo Medina yo lo llegué a decir también porque yo soy un hombre que por eso que soy coherente yo lo llegué a decir que alteraban porque en los días que se acercaban las elecciones aumentaba la cantidad de contagiados y de muertos y se veía como que se quería meter un terror pero también yo cuestioné y lo cuestiono ahora lo cuestioné aquella vez y lo cuestiono ahora ah pero entonces el COVID namaba de noche el COVID namaba de noche que hay toque de queda en la noche y en el día rumba para fiesta eso eso por eso es que hay que ser coherente entonces de día es que el COVID de noche no da o sea yo no estoy de acuerdo con eso por ejemplo mira mira esto que muchos sectores están cuestionando la contradicción que hay entre los mismos funcionarios y hasta el propio presidente de la república José Rijo dijo que es obligatorio que tiene que haber impuestos que es obligatorio para el presupuesto que tiene que haber impuestos pero el presidente dijo que no que en el 2021 no va a haber impuestos y que por eso la banca comercial dominicana iba a aportar 20 mil y pico de millones de pesos que ya hoy se anunció y se anunció y lo anunció Luis en ese momento que la barrigol la barrigol ya va a entregar ya entregó 45 millones de dólares y que va a entregar 95 millones de dólares más por tanto decía Luis en el discurso en el 2021 no habrá impuestos pero José Rijo dijo que no que va a haber impuestos que es obligatorio lo mismo que Milagro Ortibos Luis Abinader en el discurso y no es un invento de Omar Luis Abinader en el discurso dice los miembros de la cámara de cuenta están ahí para blindar al PLD y para proteger al PLD deben renunciar estos milagros se aparecen a los dos o tres días no, no deben renunciar porque qué sé yo qué me está entendiendo doctor Manuel Sánchez que hay incoherencia esto si uno dice una cosa un día al otro día dice el otro otra porque siempre van a ver los mismos argumentos siempre van a ver los mismos argumentos los PLD argumentaban lo de ellos van a argumentar esa muchacha de la juventud los PLD hacían eso mismo cuando le decían fulanito de tal está el ministro es un corrupto iban y mira ahí esa muchacha debió ser cancelada debió ser cancelada no me venga nadie con argumentos yo vi cuando esa muchacha porque por eso que yo estoy en esto era una infelicita que estaba aspirando a un ayuntamiento que le dicen Guayiba Guayiba que pertenece a Pedro Obrán yo la vi que era pobre hoy esa muchacha dice que tiene 106 millones de pesos y entonces cuál ha sido la prédica porque que por eso que es difícil y coherente mira esto yo me deleité leyendo este artículo de José Luis Taveras un gran escribidor como se dice ahora un brillante abogado de Santiago un tipo que tiene una capacidad fuera de de lo normal brillante todo el mundo reconoce la capacidad de José Luis Taveras entonces miren lo siguiente él habla aquí en este artículo que yo le voy a presentar de cómo en El Salvador un paisito chiquitico tan pobre o más que nosotros El Salvador con una pobreza más grande que nosotros sufrió una guerra durante 12 años entonces este mira lo que dice este hombre que nadie se atreve a poner en duda eso El Salvador míralo ahí José Luis Taveras corrupción no, no yo le quito eso mira lo que dice este hombre aquí corrupción con los pequeños no llegaremos José Luis Taveras que habla este hombre aquí que ese paisito chiquito llamado Salvador más pobre que nosotros y se debería decir con más problemas institucionales que nosotros metió preso dos presidentes y otro presidente anda huyendo y narra lo de Francisco Pancho Flores el presidente más joven que ha tenido El Salvador en toda la historia con 36 años yo recuerdo esos casos murió en la casa Pancho Flores oigan por qué señores porque unas ayudas que le dio Taiwán a El Salvador en la época de Pancho Flores siendo presidente 10 millones de dólares pero eso lo comen de chicles estos corruptos de aquí de chicles se los comen y se ríen y nos sacan la lengua ese Pancho Flores murió en la casa y fue condenado en El Salvador Pancho Flores a los 36 años llegó a la presidencia de El Salvador Elías Antonio Saca Tony Saca lo acaban de condenar ahora en El Salvador a 10 años esposao llegó a la presidencia de El Salvador a los 39 años y le condenaron a la mujer también está preso con la mujer y con tres ministros que eran de su cercanía Mauricio Funes Tony Saca era cronista deportivo muy querido en El Salvador antes de llegar Mauricio Funes era corresponsal de CNN en El Salvador y era un periodista lo llevó al frente Farabundo Martí la izquierda anda huyendo y está metido en Nicaragua porque la justicia salvadoreña quiere meterlo preso por corrupto y dice dice Tony Saca dice José Luis Tavera que un amigo salvadoreño le mandó un mensaje José Luis nosotros los salvadoreños rompimos el mito ¿qué quiere decir el mito? que ellos rompieron oh que aquí se tiene el concepto en este paísito y por eso estamos jodidos como estamos que los presidentes no pueden caer presos Hipólito Mejía fue de esa belleza ah los presidentes no pueden caer presos y no se molestan entonces mira como El Salvador ese paísito que debiera darnos vergüenza a nosotros tiene tres presidentes uno que está en la cárcel condenado a 10 años otro que murió en la cárcel condenado por corrupción y uno que anda huyendo que está en Nicaragua que es Mauricio Funes ah pero nosotros no aquí no hay forma de meter un corrupto preso porque siempre se está buscando la quinta pata al gato no que esto que lo otro por todas esas incoherencias que tenemos porque un día decimos una cosa mira lo que dice Ricardo Nieves ahí de Farid de Raful Farid de Raful vivía diciendo y acabando el barrilito ay porque del PRM ya hay que celebrárselo a ella no usted le ha quedado mal a la sociedad yo mismo decía si yo la yo lamento no vivir en la capital para no votar por Farid de Raful pero yo tengo que ser serio esta tipa le ha quedado mal a la sociedad porque ella decía una cosa y hoy está haciendo otra y porque sea del PRM no podemos venir ahora a encubrir no que esto que lo otro que aquello es que lo que por eso es que este programa a mucha gente no le va a gustar es que yo no tengo pelo en la lengua yo si el PDD lo hace mal lo voy a criticar no importa lo que digan si lo hace bien lo voy a reconocer si el PRM lo hace mal lo voy a criticar si lo hace bien lo voy a reconocer esa es la línea de este programa porque yo no tengo corruptos preferidos ni políticos preferidos y que ah porque este es del PRM si hace una vagabundería hay que apoyarlo no lamentablemente yo ahí no voy en esa línea lamentablemente y mi postura es que yo tengo que ser fiel a la verdad hay como yo viendo toda esta desgracia eh ah si no porque esto no el PRM criticaba el estado de emergencia y hoy lo manda y decía en un momento es verdad que los PDD querían sacar el capital político eso es verdad pero pero ellos los PRM ahora lo están haciendo también vamos a estar claros buena tarde Omar Omar un placer oh Franklin Mies hermano como tú estás estamos tranquilos Omar nosotros estamos estamos oh